El informe que el Departamento de Estado acaba de publicar sobre Cuba es el último indicio de hacia dónde se dirige la política del presidente Donald Trump. No olvidemos que el Departamento de Estado es la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Yo no recuerdo, desde los tiempos de Reagan, un informe tan detallado sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la isla. Un informe donde queda bien clara la verdadera naturaleza del régimen castrista. Un régimen despótico en lo civil, discriminatorio en lo social, excluyente en lo político. Una dictadura en cuerpo y alma. Y esto es importante porque el acercamiento de la administración Obama hacia La Habana pasó por encima de estas consideraciones y empezó a tratar al régimen como si éste no incurriera en falta alguna. Hoy tenemos en la mesa del espejo a uno de esos opositores que dentro de Cuba se ha convertido en un símbolo de rebeldía ciudadana y que ha denunciado el peligro de una política que privilegia el cuentapropismo sobre la oposición y la disidencia. Una política que renunciando a la posibilidad de producir un cambio en la isla, invita a que los cubanos renuncien a la aspiración de vivir sin pedir permiso, a cambio de un permiso estatal para abrir un paladar. Bienvenidos al espejo. Bueno, hoy tenemos aquí a Danilo Maldonado, más conocido ya internacionalmente como el sexto activista y artista y hombre de cuerpo entero, ¿no? Cada vez que te vemos ahí enfrentado a ese régimen dentro de la boca del lobo, pensamos en lo difícil que debe ser. Así que de verdad que es un honor que estés con nosotros en el programa. Un besito para mi niña Renata. Esta es la hora que tengo en el programa. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y verdaderamente nosotros somos ya como familia, ¿no? Estaba aquí varias veces conversando y yo, bueno, para ti es... Pero siempre uno se queda, ¿no? Y ustedes regresan. Y vienes hoy con Alexandra Martínez, periodista, que ha estado también con nosotros acá y que... A mí no sé si es muy machista eso de presentarte como la novia del sexto. Hay mujeres que no le gusta, pero me parece que es una referencia. Además, es importante. Pero también es la verdad. Es la verdad. Es la verdad, ¿no? Y el periodista. No, pero está bien porque tú hiciste una referencia de amor al principio del programa y el amor en estas circunstancias, ¿no? Se habla todavía de, qué sé yo, de Montescos y Capuletos, ¿no? Pero esto es peor todavía porque estamos con el mar de por medio, tú eres una cubanoamericana, has ido a Cuba a empaparte de la vida de tu prometido como es. Y me gustaría empezar contigo, ¿no? Me gustaría empezar ese... ¿Cuál es tu experiencia cubana? ¿Cómo la describirías? Porque tú naciste aquí, ¿no? Sí, yo nací aquí de padres cubanos. La primera vez que yo fui a Cuba fue en 2014 para conocer a la familia, la familia lejana que me queda ahí. Y porque, bueno, yo estudié en la universidad aquí en Nueva York y me estaban metiendo... ¿Veneno en la cabeza? Un poco, sí, sí. Yo necesitaba verlo yo mismo y, bueno... ¿Cómo era ese veneno, por ejemplo? ¿Qué te contaban de Cuba? Que era un país revolucionario y que... que estaban abajo del bloqueo. Toda la culpa de la pobreza en Cuba lo pusieron abajo del bloqueo. Nunca me hicieron como... ¿Y eso era un profesor específico, dos profesores, o ese es el sistema educacional norteamericano que está permeado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mi propia experiencia, sí, fue con un profesor que yo tuve del cine cubano que nos hicieron leer los discursos de Fidel como si fuera algo normal, algo natural. Señores, eso es en una universidad de Nueva York. Bueno, o sea, entre la asignatura de cine había una que era cine cubano. Sí, sí, yo tomé una clase de cine cubano. ¿Y tú la escogiste? Sí, sí, yo la escogí para... ¿Enterarte? Para enterarte, para ver algo de la cultura de donde yo vengo. ¿Y el profesor era un cubano? No, 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 para nada, americano, americano y él hizo también como un field trip, un viaje con los estudiantes a Cuba. Eso es típico, ¿no? Aquí lo hacían en la Universidad Internacional de la Florida lo hacían también y resulta que al final eran agentes entrenados por el gobierno castrista de esos profesores. Hay quien todavía no lo cree, ¿no? Ay, esos profesores eran unos inocentes, yo no creo en esas inocencias, ¿no? ¿Y ahí conociste al sexto? No, yo lo conocí hace un año. Sí, yo lo entrevisté. Estaba escribiendo un artículo para The Mammy New Times y lo conocí así. Ah, bueno, eso se parece a la historia de Oriana Falaci. Oriana Falaci, te recomiendo, ese libro se llama Un Hombre. Es una periodista italiana que murió hace unos años aquí en Nueva York, precisamente, y va a entrevistar a un griego, un activista griego político que había acabado de salir de la cárcel y se enamoran. Esa misma noche se queda con él y hasta que él muere y entonces escribe ese libro espectacular que se llama Un Hombre. Y que es, de verdad, mucha gente conoce, entrevista con la historia de Falaci, pero yo digo que Un Hombre es mejor todavía como libro, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué te gustó? Disculpa que te estoy haciendo una entrevista casi de farándula, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de ella? Porque son dos mundos distintos, ¿no? Sí, bueno, me llamó la atención que era muy decidida y sabía lo que quería, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención a las personas porque un poco me veo así, ¿no? Como que yo sé lo que quiero y... ¿Qué quieres? Y que se venga por el medio lo voy a hacer aunque quieras que no, o sea, no importa lo que cueste. Primero, lo que quiero yo es que la gente entienda que existen posibilidades de hacer guerras que nadie tiene que ser víctima. Porque si existe una víctima que desaparece, se entiende como un acto de cobardía, porque esa víctima entonces no pudiese responder a un segundo ataque. O sea, y yo comparo esto con un poco como el ajedrez, ¿no? Las pocas veces que he estado cerca de Garry Kasparo un día le dije... Y hoy es un gran activista por la libertad de Rusia. Y le pregunté un día, oye, ¿por qué ustedes no jugamos un día ajedrez? Y dice, yo no jugo ajedrez. Y le dije, pero ¿cómo no jugo ajedrez? Y le dije, porque en el mundo hay personas, ciertas personas que no quieren respetar la regla, ¿no? Y me remonté a lo que es la educación de tener una guerra en el ajedrez, de tener una guerra con que aquí está todo tu mundo por ahí para allá y tú tienes que respetarme desde el momento que te sientas hasta que te para que perdiste, ¿no? Y un poco eso es lo que yo quisiera llevar con... Esa es la civilización, que podamos ser distintos, que podamos tener opiniones distintas, que cada uno mueva una ficha y que al final podamos pararnos y darnos la mano, ¿no? Exactamente, y perdiste porque yo logré más astucia que tú en el juego y no hay que matarte. Y no hay que ser más valiente aceptando las derrotas, sin duda, hay mucha gente que no quiere aceptar las derrotas. Antes de pasar a todo este análisis de lo que está ocurriendo con el Departamento de Estado, el informe es tremendo, yo vi una entrevista tuya, ¿no?, que te hizo Mario Pentón, esto me parece que es en 14 y medio, ¿no? En la revista que tú dices, vengo de la calle, pero allí no quise quedarme, y cuentas lo difícil de tu niñez, lo difícil de tu juventud, las experiencias tremendas de vivir en la calle, en Cuba y todas las consecuencias que eso tiene. Y luego, ¿cómo te sobrepones e intentas pasar? ¿Por qué? ¿Por qué estabas en la calle? Bueno, siempre fui pobre. Casualmente, disculpa que te monten esto, ¿no? Casualmente hay un comentario hace poco en Facebook que le dice a alguien determinado, oiga, pero si usted también está haciendo parte de la campaña esta, usted no conoce al sexto, de dónde vino, no sé qué más. Y casualmente esa persona era hermano de un amiguito mío, que yo iba a jugar a su casa porque tenía juguete, y yo ni siquiera tenía juguete. O sea, estamos hablando de una persona pobre, ¿verdad? De una persona que ni siquiera tenía juguete, que iba a jugar en caso de un amiguito porque tenía juguete. Sí, en aquel tiempo yo vivía en Arroyo Arena. En Arroyo Arena. Y entonces yo le dije, Richita, parece que él no sabe que tú y yo nos conocemos desde niño, él me vio crecer de niño. Y entonces estas cosas que han hecho que yo tome una conciencia de lo que represento, de las cosas que he ganado con eso, con pensamiento, con obra, con arte, sin hacerle daño a nadie, sin quitarle la vida a nadie, entonces me han hecho que yo respete ese trabajo más cada día y quieras llegar más lejos. O sea, yo no quiero ser marginal porque los demás alrededor quieren ser que uno quiera imaginarse, sino yo quiero cambiar. Y si yo cambio, y para mí ha cambiado para bien, pues tiene que irradiar a los demás bien. Eso es lo que quería decir. No te asustas el pasado de él en las calles, en la cárcel, ¿no? No, no, no. Bueno, la única manera que me asusta es saber que pueden meter a un niño, como era Danilo con 18, 16 años, en la cárcel, nada más por tratar de defender su vida, para tratar de tener dinero, para apoyar a su madre y su familia. Me asusta saber que esa es la realidad de la vida en Cuba. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando con esta pareja excepcional, ¿no? Pareja de jóvenes. Durante muchos años aquí en el exilio se quejaban de que los jóvenes no se involucraban. Aquí están. Y ellos son los que preguntan ahora, ¿y usted qué está haciendo? Ya volvemos.